A diario aumentan las víctimas de robos de autos en Santiago, pero lo que resulta inexplicable es la subtracción de antiguos vehículos como el de este trabajador de la construcción que sufrió el robo de su humilde furgón que además era el que usaba para trabajar. Sensación indescriptible que a diario experimentan dueños de vehículos en el país. Diversas bandas y muchas víctimas componen un tipo de delito que, según indican las cifras, se ha incrementado en el último tiempo. Pucha, es una láctea que me hayan robado mi vehículo porque yo con el vehículo trabajo. Trabajo que está amenazado porque a Alberto Osorio le robaron su humilde furgón que él se esforzaba en reparar y que le permitía trasladar sus materiales con los que trabaja en construcción. Un vehículo del año 1981 que no fue discriminado. Era el mediodía en Pedro Aguirre Cerda cuando una camioneta se detiene tras el furgón de color rojo. Uno de los sujetos cruza la calle, el otro incluso aprovecha de orinar. Tras minutos, ambos fuerzan las puertas del vehículo. Lo consiguen, suben nuevamente a su camioneta, dan una vuelta a la manzana para volver y llevarse finalmente el furgón de Alberto Osorio. Ahora quería echarle una pintadita porque estaba juntando unas monedas, pero justo me pasó lo que tenía que pasar y me lo robaron estos bribones. Entonces, pucha, yo lamento harto esa cuestión. Han pasado seis días y de su vehículo no hay rastro. Nunca pensó que se lo robarían por lo antiguo que era. Se equivocó. Una de las hipótesis, la que va a primar con mayor fuerza, es que este vehículo sea destinado para el desarme, por supuesto, ya que sus partes y piezas escasean en el mercado. De hecho, entre los últimos vehículos recuperados por el servicio de encargo y búsqueda de carabineros figura este furgón también antiguo y muy similar al de Alberto. El robo de vehículos aumentó según cifras de carabineros. Entre ese registro está este caso ocurrido en un colegio en Peñalolén. El conductor ingresa al establecimiento. Desde un vehículo estacionado sale un hombre quien, tras unos segundos, fuerza la ventana. No importó que hubiese lámina de seguridad, la extrajo completa. Tampoco lo intimidó la presencia de otro automóvil que buscaba estacionarse. Finalmente, escapó con computadores y una mochila. Nuestro parque vehicular es un parque que está en constante aumento y esto también hace que la delincuencia que atenta contra la propiedad vehicular vaya a la par con este aumento. Puntualmente, el robo armado de vehículos en la región metropolitana creció de 2.896 en 2013 a 3.709 en 2014. En el caso de Peñalolén, el sujeto logró huir con las especies. Robos que crecen y que respecto a Alberto Osorio, se llevó un recuerdo familiar de más de 30 años y una herramienta de trabajo.